Música Después de los duros resultados de las últimas elecciones locales, el partido de independientes de Lanzarote, el PIL, trata de recomponerse desde el punto de vista orgánico y también desde el punto de vista de su presencia en las instituciones públicas de la isla. Por el momento gobierna en el Ayuntamiento de Yaisa, unidos por Yaisa, el partido de Gladys Acuña, y mantiene abiertas las negociaciones con el Partido Socialista y con Coalición Canaria para tratar de entrar en grupos de gobierno donde sea necesario, por ejemplo, y muy especialmente en el Ayuntamiento de Recife. Tenemos hoy con nosotros a Ramón Bermúdez, presidente de Fusiones del PIL, a quien le ha tocado capitanear la nave de los insularistas en estos momentos tan complejos. Ramón, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Momentos complejos? Complejos, complejos en un sentido y en otro. Ya lo dije, el primer Consejo Político estuve en el honor de presidir, sustituyendo a Fabián Martín, que renunció a la presidencia, y como vicepresidente primero, que me marcaba dos objetivos. Dos objetivos, el primero es cerrar el tema de las instituciones. Estamos en una situación que, a pesar de los resultados malos, nos daba la posibilidad de, si así se entendía por otras fuerzas políticas, en estar en determinadas instituciones. Ese era el primer objetivo. Y el segundo sería la reorganización, refundación, o como queramos llamarle, del propio PIL. Incluso en aquel momento se habrá abastado la desaparición. Hay que hacer una reflexión profunda, no de levantar la mano y de adular siempre a los mismos, sino una reflexión profunda. Y entre todos, yendo a un Congreso, por supuesto, en el Congreso se decidirá qué queremos para el PIL. O elegir una nueva dirección, refundarlo, disolverlo, pero ya eso lo haremos entre todos, democráticamente, y con todas las consecuencias. ¿Y qué plazos se marcan para ese Congreso extraordinario? Bueno, el plazo dice que entre una convocatoria y otra debe mediar dos meses. Ya han pasado, ¿no? No, no. ¿Desde la anterior? No, no, me digo yo desde la convocatoria. Ah, desde la convocatoria. Ahora estamos en funciones, prácticamente estamos todos en funciones, hasta que esto se resuelva. Ya digo, una vez resuelto que se cerrará el próximo lunes con la constitución del Cabildo Insular, las ocho corporaciones locales, independientemente de que estemos en el gobierno, estemos en la oposición, lo que toca después es pensar en el partido. Somos conscientes de que viene el verano, viene un mes de agosto, que por unas razones o por otras, la gente viaja, la gente sale, la gente no le apetece tanto a reuniones políticas. Y desde luego yo espero que pasado el verano, inmediatamente a continuación sea el Congreso del PIL. Será un Congreso extraordinario, porque ya vamos a salir hace apenas dos meses de un Congreso ordinario, un Congreso extraordinario que su único objetivo es ese, pensar qué queremos hacer con el PIL y en su caso, pues, elegir una nueva dirección del PIL. Ha sido usted cargo público durante bastantes años en el Cabildo de Lanzarote, por ejemplo, en la etapa más reciente, y es sorprendente escucharle decir que una de las opciones que se barajan es incluso la disolución del PIL. ¿No cree que hay una posibilidad de que una organización política insularista, como ha sido el PIL, pueda, digamos, ser necesaria para la isla? Yo siempre he dicho y lo sigo manteniendo, no solo que es necesaria, sino que si no existiera habría que crearla. Pero hasta luego también hemos de ser conscientes que el PIL tiene un grave problema. El PIL en las dos últimas legislaturas no ha hecho sino perder elecciones. Yo llevo ocho años de cargo público, que cesaremos el próximo domingo, porque se constituye la corporación el lunes, y desde luego en estos ocho años ha hecho perder. Y no realmente por los que estemos al frente no hayamos estado al frente de los propios cargos públicos, porque bueno, la labor está ahí, las hemerotecas están ahí, el trabajo se ha hecho, sino que no hemos hecho esa reflexión necesaria, separarnos del pasado y decir que queremos para el futuro. Pero desde luego estoy convencidísimo, llámese PIL, llámese cualquier otra formación de cualquier otro tipo, que Lanzarote necesita una voz, porque es el grave problema que tiene, al margen del PIL, el grave problema que tiene Lanzarote. Estamos faltos de liderazgo ante el contexto de Canarias, y desde luego hoy el resto de la formación, independientemente de los resultados, que son legítimos y que le dan opción a estar en el Parlamento de Canarias, no tenemos un referente claro en una persona, sea hombre o mujer, que se defina y que represente Lanzarote fuera de la isla en el territorio canario. Yo creo que ese referente entre todos, entre todos y no solo las formaciones políticas, entre todos los que vivimos en esta isla, tenemos que dárnoslo, y desde luego los líderes actuales, si no lo son, pues habrá que pensar en nuevos líderes, pero desde luego es un problema, es un ándic que tiene la isla de Lanzarote. En el caso de este escenario postelectoral, después de los comicios del 24 de mayo, el PIL cerró un acuerdo la semana pasada con Unidos por Yaisa, de tal manera que su concejal en el Ayuntamiento sureño entra a gobernar, será concejal, es ya concejal de juventud, de deportes, de cultura, y además ostenta una tenencia de alcaldía. Un acuerdo, Ramón, que ha sido criticado por miembros del PIL, por algún miembro del PIL, porque supone consolidar y apuntalar en el gobierno municipal a Gladys Acuña, que hasta hace unos meses pertenecía a su formación política. ¿Cómo se explica para el electorado del PIL este tipo de decisiones, y sobre todo, cuáles son las justificaciones que ustedes han sopesado para adoptar este acuerdo? Pues son sencillas. Nosotros, yo ya se lo explicaba a esos que han sacado últimamente la carta o que se la han redactado diciendo que no se acordó, que los de Yaisa no sabían, que no se dejaron de saber. Yo el viernes por la tarde atendiría a esas personas y le expliqué realmente cuáles son los procedimientos. El jueves pasado hubo un consejo político, a mí se me trae una propuesta de pacto incluso negociada por la anterior comisión, la anterior comisión negociadora donde había dos personas facultadas por el consejo político y el propio concejal, pues yo no tenía nada que objetar, ni a favor ni en contra, se lleva al consejo político que es el órgano del partido que decide los acuerdos y que decide la política de pacto, nos guste más o nos guste menos a los propios afiliados, a los propios simpatizantes y desde luego independientemente escuchados a todos, a todos los presidentes que estaban y además al propio concejal y a la propia comisión negociadora por abrumadora mayoría se decidió que había que pactar. ¿Y por qué se decidió? Porque no podemos estar anclados en el pasado, tú me la hiciste, ahora te la cobro y con los revanchismos, eso en política... Aunque el pasado sea reciente. Aunque el pasado sea reciente. Yo fui uno de los más críticos en su momento con doña Gladys Acuña y su equipo, con todos los concejales, porque se fueron del PIL, se llevaron la sexta y hasta el 24 de mayo fue una concejale, una alcaldesa tránsfuga y eso a nadie se le puede esconder. Pero a partir del 24 de mayo que es lo que algunos todavía no asumen, es que hablaron las urnas, hablaron los ciudadanos, los que quisieron acercarse y votar y la realidad es la que a Gladys le dieron con su nuevo partido, su nueva formación, ocho concejales y en este caso al PIL nos dieron solo uno. Ante ese escenario que se hable, que se abre en Yaiza, pues bueno, también estuvieron celebrándose esas reuniones que si todos contra la mayoría o todos contra Gladys, yo creo que eso son ya políticas, yo soy de los que pienso que debemos ir a por lo menos que inicie el gobierno la lista más votada, que se participe si es necesario, que se construya desde la oposición y ya siempre quedará el mecanismo de la moción de censura en el futuro. Pero desde luego, Ramón Bermúdez no lo van a encontrar buscando recuerdos del pasado, revanchismo, porque son prácticas que no nos llevan a nada. Ya lo dije el otro día en la presentación que aquí entre todos tenemos que construir, ya me sé Gladys, ya me sé Ramón, ya me sé PIL, ya me sé UPI, ya me sé PSOE, ya me sé coalición. Toca construir, estamos en el siglo XXI, en el año 2015 y desde luego, del pasado debemos recordar lo bueno, por supuesto, pero también debemos aprender de los errores para no volver a cometerlo. En esa presentación del pacto entre Unidos por Yaiza y el PIL, Gladys Acuña dijo que había sido determinante que usted estuviese al frente de la presidencia del PIL, que no veía este acuerdo con Fabián Martín al mando del Partido de Independientes de Lanzarote y también deseo que esto fuese el primer paso de un proyecto en común. ¿Ve usted a Gladys de nuevo aliada más allá de coyunturalmente para gobernar un ayuntamiento con el PIL o integrada de nuevo en el PIL y en todo caso, ¿le gustaría a usted contar de nuevo con Gladys Acuña si ella quisiera? Por supuesto, no solo con Gladys Acuña, con todos los que se han ido con aquellas discrepancias. Si quieren, las puertas del PIL están abiertas y ya digo, independientemente de lo que pase con el PIL en el futuro, ahora sí somos conscientes y bueno, la realidad nosotros saben todo y es notorio que antes de las elecciones incluso estuvimos intentando llegar a un acuerdo con otra fuerza de ámbito regional como era Nueva Canarias. No fructificaron, ahora sí me dan las razones por qué no fructificaron y por qué jugaban al gato y al ratón, pero desde luego tenía que haber fructificado, los resultados hubieran sido muy distintos, hubiéramos tenido un grupo más amplio en el Ayuntamiento de Recife, otro más amplio en el Cabildo, otro más amplio en el Parlamento y desde luego ya digo, lo que tengo claro es que aprender de los errores para rectificar y hacer las cosas bien. Doña Gladys Acuña, Doña Emilia Perdomo, Don Antón, todos los que quieren se hayan ido del PIL, si quieren volver y si el problema en su momento era la familia Martín o era en este caso Fabián Martín, Fabián decidió voluntariamente dar un paso a un lado, apartarse, después de los resultados que obtuvo que también fueron los resultados que bueno, después de lo que había pues tampoco fueron tan malos porque incluso aumentó en votos y estuvo a siete votos me parece del tercer concejal, pero al margen de eso es una decisión respetada porque son decisiones personales y desde luego es la realidad que tenemos y ya digo, si quiere venir Gladys que venga o quien quiera venir quien quiera se acerque porque no estamos en los partidos para decir a ti sí, a ti no. Lo que tenemos es que aclararnos y cuando estamos en una formación política tenemos que ser todos a una y pensar en el interés general y no el interés de supervivencia, de personalismo y de usar los partidos como si fueran mecanismos al uso de la personalidad. Eso ha pasado en el PIL, Ramón. Hombre, por lo que uno percibe últimamente parece que está pasando, no estamos pensando en las instituciones en resolver problemas en que los concejales y concejalas electos por el partido independiente pues avancen, se incorporen o participen de la vida pública, que presenten iniciativas, que intenten mejorar cada uno en su ámbito municipal si no parece que tenemos que estar jugando al gato y al ratón mientras el presidente y a partir del último consejo político el jueves pasado quedó una comisión habilitada que era de todos los cargos electos y este presidente pues parece que algunos no lo han asimilado y están por detrás que si llamando, no llamando, retorciendo, que si tomando café. No tomen tanto café, en este momento lo que toca es que coalición canaria y partidos socialistas que se constituyeron las corporaciones el pasado sábado tienen una propuesta, tienen un escrito de la propia comisión sobre su mesa, no fue posible llegar a un acuerdo el viernes pasado, pues si lo quieren retomar en estos días se retomará y si no toca trabajar de la oposición, están dignas en la oposición como el gobierno, pero de luego que sepa que en esta etapa, en este nuevo PIL las cosas han cambiado y van a seguir cambiando, les guste o no les guste, otra cosa es cuando lleguemos a un congreso que llegará y bueno, y si la mayoría democrática, no dirigida, sino democrática, decide hacer otra cosa y volver a pasado, es problema de quienes decidan. Usted ha sido totalmente transparente que no es normal en épocas de negociaciones, de pactos, de acuerdos, de alianzas y puso sobre la mesa la semana pasada al principio de esas conversaciones con coalición canaria y con el PSOE qué es lo que planteaba el PIL, qué es lo que reclamaba y qué es lo que le gustaría desarrollar en las instituciones públicas y en el caso concreto de Arrecife, al margen de que ustedes plantease un pacto global para entrar en el Cabildo y allí donde gobernase nacionalistas y socialistas, en el caso concreto de Arrecife usted planteó, o el PIL planteó, pero usted lo hizo público, que la representación de la autoridad portuaria fuese para Tomás Fajardo, que es consinatario y trabajador obviamente del sector portuario. En ese tema, porque incluso están pensando que si estamos regateando, que si el suerdo, que si la dieta es mucho, que quede claro que Tomás incluso no va a estar ni con dedicación exclusiva, o sea que compensa si quisiera verse así. Pero bueno, al margen de esas arruinadas mezquinas, lo que sí tengo claro y yo lo avalé porque así lo entiendo que de los 25 concejales que hay electos, incluido el alcalde en este momento de la ciudad de Arrecife, tanto hablamos de perfiles, de las personas adecuadas, quien mejor conoce, estoy convencido de ello, la situación del puerto de Arrecife porque trabaja allí de mañana, tarde y noche y sabe las deficiencias que hay para tracar un barco, para no tracar cuando están los vientos. Y lo que nosotros le hemos dicho, hombre, una cosa es que tenga la arrepentación y otra cosa cuando el señor alcalde o el teniente alcalde correspondiente quiera hacer una gestión, quiera visitar la autoridad portuaria o quiera demandar cualquier, pues sigue siendo el alcalde, sigue siendo la autoridad. Y eso no lo cuestionamos sino poner las personas más necesarias, no vamos a poner o no vamos a plantear, no vamos a ser ilusos ponerlo como se vendía por ahí, si en obras públicas, si en urbanismo, si en haciendas, nada de eso, el PIR cuanto más aleado esté de ello, yo creo que sería hasta bueno porque todo ativo de sombra, de cosas raras se aleja y desde luego ellos me manifestaron. Y eso se hizo, igual que se hizo con el resto de municipios, contando con los cargos públicos, no negociando a escondidas como hay acusaciones por ahí que algunos se estaban viendo en el espejo, no, no, negociando a escondidas, no, contando con los cargos porque cuando se va a desarrollar una tarea pública por lo menos tiene que sentirse cómodo intentar trabajar o liderar un equipo de personas en un área que se conozca o que sepa o que tiene interés por aprender que también puede ser, ¿no? Y desde luego con ese consentimiento, con ese consenso previo con los propios electos, pues esas son las propuestas que se han hecho y se hizo igual para el Cabildo, se hizo igual para San Bartolomé, se hizo igual para Aría en una oferta de un pacto global que siempre ha reconsiderado, nosotros no somos inamovibles, esto no se puede, no, no, hay que estudiarlo, hay que hablarlo, hay que discutarlo, hay que argumentarlo y desde luego llegar a un consenso que es lo que se va a imponer nos gusta. A día de hoy, que estamos a martes, ¿ha habido algún tipo de avance? Porque está claro que para las corporaciones municipales, para la constitución de las corporaciones locales no se llevó ningún tipo de acuerdo, los concejales del PIL se votaron a sí mismos, a todas las instituciones, que es lo que habían ustedes decidido antes de esa negociación, pero han pasado ya varios días, ¿hay algún tipo de contrapropuesta por parte del PSOE y de coalición canaria, algún tipo de oferta sobre la mesa distinta a lo que se conocía la semana pasada? No, yo lo que sé es que ayer lo iban a estudiar, se iban a reunir también, que quedaban esta semana porque el cabildo se constituye la próxima semana, el lunes próximo, y bueno, abierto estamos a que nos llamen, la propuesta sigue siendo la misma, sí es verdad que el sábado hubieron algunas llamadas de última hora y bueno, yo soy de los que pienso que las cosas no se pueden hacer en la carrera y en la prisa, sino lo que hay que hacer la documentada, razonada y como nosotros ya habíamos decidido en esa comisión facultada el propio viernes por la tarde noche y que no votábamos a nosotros mismos, ni siquiera íbamos a votar en contra de los candidatos o candidatas que propusiesen otras formaciones políticas, eso fue lo que hicimos, pero luego seguimos abiertos y también mentalizados que podemos estar en el gobierno, podemos estar en la oposición, que no somos imprescindibles, aquí parece que algunos y sobre todo los que tienen reticencia del pasado es que si no está el PIB esto se cae y tal vez lo mejor es hasta más higiénico que el PIB esté donde corresponda, eso tenemos muy poca representación, si nos llaman vamos a participar o a colaborar y si no nos llaman con esa representación que tenemos también participaremos y desde luego de forma constructiva desde la oposición. Donde puede ser clave el PIL porque hay gobiernos en minoría no solamente en Arrecife sino también en San Bartolomé, aunque en el Pleno de Constitución la alcaldesa logró mayoría absoluta con el concejal Óscar Pérez de la plataforma de la agrupación de electores vecinos por San Bartolomé, usted fue alcalde de San Bartolomé en su época ¿le ha sorprendido lo que ocurrió? Es decir, que un concejal que en principio no tiene ningún acuerdo con los que gobiernan apoyase ¿ve usted algo extraño detrás? No, yo que no lo veo porque he oído ayer las manifestaciones de la propia alcaldesa y algunos miembros del Partido Socialista y parece que no había ningún acuerdo previo según manifiesta, no sé si lo habrá o no, según manifiesta. No obstante, Óscar pues tiene experiencia política y bueno, más que el decir que no, él es un concejal único votarse a sí mismo cuando no, pues garantizó esa mayoría absoluta para ser investida alcalde, no hubiera sido lo mismo si también sale por mayoría simple o mayoría relativa por ser la lista más votada, pero desde luego don Óscar Pérez porque ahora mucha gente no hay que conozca, es que mira, Óscar Pérez se presentó a las elecciones y el pueblo le avaló y si está sentado en una silla en el salón de pleno es porque el pueblo quiso que estuviera ahí, independientemente de que todos tenemos un pasado por supuesto, desde luego la alcaldesa San Bartolomé en este momento además de lo que piensa el Partido Socialista pero ella que ya está investida igual que está el alcalde de Recife tendrán mucho que decir en ese acuerdo que quieran liderar en ambas instituciones sea en minoría o sea en mayoría es mucho más cómodo en mayoría porque se falta pero que no se deben olvidar nunca independientemente del número de concejales que le apoyen que estamos en una nueva época que se impone no es que ahora nos ofrezcan portales de transparencia y demás eso es exigible por la propia ley y desde luego que es una legislatura que va a llevar y a partir de ahora mucho diálogo mucha constancia mucho consenso no solo con los miembros de los equipos de gobierno sino sobre todo también con la oposición que son dignos representantes también del pueblo en este caso del municipio correspondiente hasta el domingo de esta semana usted es consejero todavía del cabildo de Lanzarote a partir del lunes ya no lo será será Manuel Cabrera el que asuma el único puesto la única acta que tiene el PIL tras las elecciones del 24 de mayo y deja atrás una etapa como decía de ocho años en la corporación insular vuelve a la docencia que es su profesión aunque algunos han dicho a mi puesto de trabajo efectivamente que es de donde siempre he estado cobrando porque he estado en una situación administrativa de servicios especiales y nunca he estado cobrando de la institución pública aunque algunos miran los disparates que han dicho incluso que si la tiza que no la tiza a eso me refería que se han abierto desde dentro de su propio partido especulaciones sobre su futuro político como si lo van a colocar aquí o allá en el gobierno yo pienso que esas personas ignorantes incluso porque estaban viendo en una espeja cuando hacían esas manifestaciones lo que ellos estaban negociando a espaldas del partido para puestos de asesores liberados y seguir manejando las instituciones yo tengo claro y se lo dije a los compañeros porque no tengo nada además con mucho orgullo con mucho orgullo porque la docencia es una de las profesiones más importantes de esta sociedad igual que los servicios sanitarios pero sobre todo la docencia porque de ahí depende el futuro de la formación de las futuras generaciones que de luego Ramón Bermúdez se va a incorporar lo dijo pero desde el minuto cero independientemente de lo que dice no sé cuánto las tizas yo lo decía el otro día en plan jocoso que las tizas no generan polvo porque son tizas electrónicas pero bueno algunos todavía no se enteran y es el discurso facilón a todos se nos dice lo mismo eso ya se dijo hace muchos años cuando Inés Rojas pues también abandonó y se hizo tránsfago yo no me he hecho tránsfago yo he terminado la legislatura en el PIL la voy a terminar estoy en un trance del propio partido por ser presidente en funciones que lo llevaremos a un congreso y se elegirá la dirección que la gente quiera pero luego me incorporo y ya digo yo el domingo bueno el jueves tenemos el último pleno de esta corporación un poco para el cierre y aprobar acta y el domingo pues si el lunes se constituye el domingo sesamo y a partir del lunes a la clase que es lo que toca ya digo y con mucho orgullo sin engañar a nadie sin estar por ahí vendiendo que tenía puesto de asesores en el cabildo de directores insulares en absoluto tampoco se me ha ofrecido lo digo la verdad pero tampoco lo he pedido ahora lo que es lamentable que algún personal desde mi propia formación política cuando en una reunión del consejo político pierde los argumentos y pierde las votaciones pues se dice que tipo loro maniatado decide disparate y bobería pero bueno cuando uno lo interpreta se está viendo en el mismo espejo porque dime de qué presume este diré de qué carece Ramón decía que pone usted punto y final por el momento a una etapa en el cabildo de ocho años los últimos cuatro le ha tocado ser prácticamente el líder de la oposición aunque no por numéricamente no lo era el PIL porque el Partido Popular tenía más votos pero en la práctica fue usted y esto quizás es perder un poco la objetividad del entrevistador pero es así el consejero que más trabajó y probablemente el más crítico y también en algunos casos el más propositivo desde la bancada de la oposición fue muy crítico con Pedro Sánchez con el actual presidente que vuelve a repetir en el cargo y ahora mismo está en la circunstancia de plantear un pacto global para que el PIL entre a gobernar en el cabildo ¿qué tendría que cambiar? no son necesarios los votos o el voto del PIL pero ¿qué tendría que cambiar este cabildo de Lanzarote durante los próximos cuatro años desde su punto de vista desde el punto de vista del presidente en funciones del PIL? yo tengo claro igual que decía antes Parayaisa que independientemente de la oposición que yo creo que la hicimos a nivel constructivo y de fiscalización no nos olvidemos que cualquier tarea la primera de cualquier grupo de la oposición es la fiscalización de la acción del gobierno pero yo he sido leal tanto cuando he estado en el gobierno y he estado en el gobierno también con don Pedro Sajiné y con doña Manuela de Armas y tanto también he sido leal a la propia oposición que es la misión de fiscalizar cuando he estado ahí en este caso tengo claro que don Pedro Sajiné se presentó a las elecciones que a don Pedro Sajiné le avalaron con siete sillas de consejero en esa institución al PIL solo le avalaron con una y lo que toca es una nueva época es verdad que hay una nueva normativa desde luego don Pedro Sajiné y se lo he dicho públicamente si logra que el PIL entre en el cabildo pues el compañero Manolo será un fiel aliado fiel aliado pero discutiendo valorando consensuando y participando lo que hay que desterrar ya son las formas yo ordeno yo soy el presidente esto se hace así yo creo que hay que formar equipos de trabajo yo sé que eso cuesta además por el propio carácter a veces de las personas pero si es necesario es posible y sobre todo ahora que con la nueva legislación nos obliga a todos y no solo ya con los propios aliados de gobierno también con los que se van a quedar en la oposición entra y rompe más fuerzas políticas y desde luego la fuerza política de la oposición no debemos ir a la fácil crítica al no por el no y al destruir entre todos tenemos que construir Lanzarote desde luego cuando no estamos de acuerdo pues decir que no pero proponiendo algo alternativo porque decir que no porque no es mucho más fácil y desde el gobierno lo que hay que hacer un llamamiento incluso si el PIL está dentro también y si está fuera también pues desde el gobierno hacer un planteamiento a tratar con más cariño aquellas propuestas que le puedan llegar desde los grupos de la oposición unos serán asumibles otros no serán asumibles pero para eso siempre están los argumentos hay que explicitarlo porque luego también tenemos que adaptarnos a la legislación básica hay una nueva ley de cabildo una ley que venía antes de la que venía era del 90 hay una nueva ley recién aprobada del cabildo hay una ley que nos obliga al portal de transparencia que no es una cosa que vayamos a ofrecer sino que nos obliga nos obliga a constituir las corporaciones que han prometido muchos pero que es obligatorio y que eso lleva un cambio de mentalidad no solo en la clase política de ellos sino en la clase funcionaria en la clase de los empleados públicos ahora los ciudadanos ya tienen que empezar a ver que están haciendo los empleados públicos en las instituciones públicas porque a lo que no se puede decir que cualquier trámite que se vaya a hacer en una administración sea cabildo o sea ayuntamiento pues se pega 6, 7 meses y el papel no corre el permiso no llega al informe correspondiente eso tiene que emitirse tiene que resolverse hay unos procedimientos hay unos plazos y tiene que ir conociéndolo al ciudadano al interesado y los que no tengan o los que no lleguen con la ley de protección de datos pues la opinión pública en general yo creo que sería un cambio de mentalidad lo debe tutelar por supuesto el que esté al frente de la institución sea un alcalde sea un presidente pero entre todos tenemos que sacar a las administraciones para adelante y sobre todo a la isla de Lanzarote un portal de transparencia que no deja de ser una herramienta pero que si se utiliza de forma adecuada y conveniente puede que sea un freno para prácticas que han ocurrido en las instituciones públicas de la isla en los últimos años y que han provocado este descontento de la ciudadanía porque no hay que olvidar por ejemplo que en Arrecife se quedó más gente en la casa que la que acudió a votar y ese desafecto esa desunión ese divorcio es algo a corregir porque obviamente resta esta legitimidad a la institución pública de muchos políticos no de todos yo no soy de esos que usan el discurso fácil de todos los políticos son iguales los políticos afortunadamente tenemos nombres y apellidos para saber diferenciarnos pero de luego la actuación de algunos de ellos deja mucho que desear las instituciones yo creo que ese portal viene bien pero luego no aprobar la ley sino ahora hay que poner los mecanismos necesarios en cada institución en los ayuntamientos en concreto y en el cabildo hay que crear unas comisiones de empleados públicos hay que poner una persona un funcionario al frente pero también hay que poner un concejal un consejero al frente en el cabildo en los últimos meses pues estaba el consejero de presidencia no sé cómo se lo organizará a partir del lunes pero luego hay que hacer las instituciones transparentes y cambiar el chip que estamos trabajando en administraciones públicas que no son administraciones para darle subvenciones a los amigos eso debe ir conforme a la ley de subvenciones con libre concurrencia ni para resolver un problema a un amigo todo eso hay una ventanilla hay un registro general tiene unas prioridades y tenemos que hacer entre todas las cosas mejor si eso no lo conseguimos desde luego volveremos a fracasar y no seremos capaces de que los ciudadanos confíen más en las administraciones los ciudadanos se acerquen en su momento más a las urnas es lamentable y no solo en Lanzarote y en Arrecife sino en Canarias y en España que todavía hay un gran porcentaje de que los ciudadanos pasan de la política y pasa de la participación porque los políticos de luego como yo digo cuando no se está con ellos de acuerdo hay que cambiarlos pero para cambiarlos hay que ir allí y cambiarlos en las urnas sino no se cambian esa reflexión es bastante atinada y algunos no quieren que les toque pero bueno algunos si les ha tocado yo lo tengo claro del minuto cero porque también yo lo he dicho públicamente y voy de frente he tenido la suerte de que no dependo de la política no solo de la política gracias a Dios tengo mi empleo público que mucha gente no podrá decir lo mismo pero luego tengo las cosas claras porque bueno uno tiene una familia uno tiene no sé quiere seguir viviendo Lanzarote es una isla maravillosa pero también soy consciente que en los últimos años hemos perdido el liderazgo fuerza en el contexto regional antes se hablaba y la tercera isla era respetada y era Lanzarote pero hoy casi estamos en la quinta o la sexta vamos a ver si en la nueva singladura y sobre todo ahora a través del Parlamento de Canarias pues en ese capítulo de presupuestos que siempre suele ser el termómetro que nos marca a final de año empezamos a colocarnos en la tercera no que nos vendan sino que empecemos a colocarnos hay demanda necesaria y una cosa es lo que se promete y luego y otra cosa es lo que se cumple como se suele decir por el andar de la perrita nos iremos conociendo Bueno pues Ramón Bermúdez presidente en funciones del PIL consejero del Cabildo está este domingo muchas gracias por estar por aquí y veremos finalmente si se termina fraguando esa alianza con el Partido Socialista y con Coalición Canaria en cualquier caso cuál es el futuro del PIL no solamente las instituciones sino también el futuro orgánico político como organización en los próximos meses De la propia formación que lo interesante ya digo si no existiera el PIL que estoy convencido que debe existir habría que crear una fuerza insular no independentista ni muy estrella sino insular con ganas y que lleve el Lanzarote por bandera allí desde que salga desde el aeropuerto o del puerto que por cierto está muy necesario de inversiones y a ver si entre todos plantamos un frente ante Madrid que es su competencia y somos capaces de traerla por lo menos en nuestra legislatura Lo dicho muchas gracias por estar aquí y mucha suerte en la responsabilidad orgánica que le toca al frente de un partido como el PIL con mucha historia pero también con una situación un tanto compleja Ramón muchas gracias muchas gracias hasta mañana hasta este miércoles y nos volvemos a ver en la entrevista que se ve a la televisión hasta entonces que se ve a la televisión